Yo soy como el sol, yo soy como el sol. Tú, yo, mi calor, tú, yo, mi calor, tú, yo, mi calor. Los antiguos pobladores del Al-Ándalus llamaban estas tierras Fasálvalos, es decir, el Valle de las Bellotas. Yo soy como el sol, que yo soy como el sol. Y no es de extrañar, pues esta dehesa, al norte de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches, es la mayor del mundo. Una región de encinas y alcornoques que sobrevive gracias al equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por eso, el cerdo ibérico, la oveja merina, los terneros y, por supuesto, la bellota, se han convertido en las estrellas gastronómicas de una comarca que hace de esta dehesa un estilo de vida. Bienvenidos a las Rutas de Ambrosio por Los Pedroches, la dehesa más grande del mundo. No es de extrañar, no es de extrañar.